¡Hola SuperGrovers! ¡Hola SuperGrovers! Vamos a matar con una cacheta No, de aquí Dos horas después Aquí No, es que Dale Va, como vos me pegaste Va, hoy sí Tijeras, apuera la tijera No, la cuchara, hermano No, imbécil No, no, no No, no No, no No ¿Qué tal, Fe? Bueno, vamos a desempeñar que Fiel Para la chupar la chica a lo ¡Aaah! Hostia, Fela, ¿eh? ¡Ah! ¿Qué es eso? Fiel, la mamá, Fiel ¡Aah! Uuuh, bueno, cuesta Uuuuuh, no mames No, no mames ¿Que tijeras, Fe? ¡Ahhh! 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 ¡Maricón! ¡Ahhh! Mucho, mucho más tarde ¡Puera de cuatro horas! ¡Mucho, chimpada! ¿Puedo sacarme leche? ¡Ay, mamá! ¡No se te ve el pelo ahí! ¡Ni te he bañado! ¡No mames! ¡Cañate! ¡Ay, no se te ve! ¡Oh! ¡Ahhh! 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 Bueno, espero que les haya gustado el video Y si les gustó No olviden que se suscriban Porque vamos a subir videos Hasta comiendo caca Y bueno, hasta la próxima ¡Chao! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!